Con un presupuesto aproximado a los 60 millones de pesos, la Administración Municipal construye un Vox Culver en los barrios Luis Carlos Galán y Ciudad Blanca. Con esta obra se busca mejorar la canalización de la quebrada de la Alhaja y mejorar el tránsito en este sector. Con este Vox Culver pretendemos dar solución definitiva a estos inconvenientes y garantizar que la canalización cumpla su objetivo, que es el impedir que las aguas de la quebrada transiten por lugares que no corresponden. El Vox Culver corresponde a una estructura en concreto armado de 2 metros y medio por 3 metros, que es lo que comprende la caja, y 10 metros libres de longitud. Aparte de eso también tenemos aletas de entrada y de salida y se conformó el canal de la quebrada en terreno natural, más o menos en 40 metros hacia la parte superior. Esta obra se encuentra contemplada dentro de los diagnósticos de gestión de riesgo del municipio de San Gil. Esta es una de las obras que se contrataron dentro de la bolsa que se creó con la Declaratoria de Calamidad Pública en el municipio de San Gil. Además de esta obra también tenemos otras que vamos a hacer como son un muro de contención en el camino de la gruta, un muro de contención en el sector Pablo VI sobre la carrera quinta, o una contención y manejo de talud en el acceso de Paseo del Mango y unas alcantarillas que se van a construir en el sector rural en partes críticas de las vías veredales que se estaban viendo afectadas por la falta de canalización de aguas, lluvias.